¿Cuándo llegaste a Buenos Aires? De grande, a los 23. Bien, ¿y cómo viniste? Me trajo un cliente. No quiero chicas, eh. ¿Tu papá vive? No sé, no lo veo desde los 7. Vos tenés un hijo, ¿no? Dante. ¿Hola? ¿El papá? ¿El papá vive? Hola, Oscar. Ahí bajo. ¡Santiago! ¡Morro! No, no, lo puedo salir. Hola. ¿Cómo estás? Tus cosas están en el juzgado. Tu amiga tiene una causa abierta, así que vas a tener que tener paciencia. Tenés que declarar. Me tenés que sacar de acá. Necesito que nos banques unos días porque me desalojaron. ¿Acá? Sí, tres o cuatro días hasta que consiga un trabajo y nos alquilamos algo. ¿Vos prestás todos los servicios? Sí. Te pido que te vayas ya por el nene. Voy a conseguir un trabajo. Ah, sí. Ya sé, que te gusta trabajar a vos. Vale papito, cojime toda. No. Yo sigo un monco genio. ¡Dámalo! 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 Dejalo. Dejalo, dejalo conmigo. ¡Dámalo! 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 Gracias por ver el video.